¡Oh! ¡Los siguieron! ¡Nos encontrarán! ¡Nos van a destrozar! ¡Fue nuestra culpa! ¡Nos hicimos que nos siguieran! No podíamos dejarlos allí. Teníamos que hacer algo. ¡Steven! ¿Qué vamos a hacer? ¡Todos escóndense! ¡Cuidado, todo el mundo! ¡Los van a encontrar! ¡Lors! ¡Está bien tener miedo! Es cierto. ¡Oh, no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Lors! ¡Lors! ¡Está bien tener miedo! ¡No puedo creerlo, Lars! Estaban tratando de escanear tu gema. ¡No pueden verte para nada! De acuerdo. Las cartas están ahora a nuestro favor. Humano, Lars. Acabo de tener la visión más maravillosa. ¿Eh? ¡Oh! Tú, humano Lars, no tienes gema. Y estarás a salvo de los robonoides que solo buscan gemas. Creo que es lo más genial que he hecho en toda mi vida. ¡Aún no ha terminado! ¡¿Por qué? ¡No! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Oh! El escudo es reflectante. ¡Aparancha! ¡Regresa! ¡Escóndete! De acuerdo. Muy bien. ¡Aquí voy! ¡Trágate! ¡Lars! ¡Lars! ¡Rosquillas! ¡En la gran rosquilla! ¡Oye! ¡Rosquillas! ¡En la gran rosquilla! ¡Hacen el mundo girar cuando te sientes mal! ¡Rosquillas! ¡En la gran rosquilla! ¡Cómelas con café o té! ¡Las servilletas son gratis!